Este es nuestro segundo periodo. En el primer periodo también habíamos pensado en hacer cosas juntos y se nos ocurrió justamente comenzar a hacer obras que nos unan en obras de importancia como esta. Y yo creo que, como bien se ha dicho acá, es una obra esta que nos asegura la transitabilidad fundamentalmente después que se da la crecida. Habitualmente cuando crece y baja el agua generalmente era un costo mayor el que teníamos porque erosionaba totalmente la zona y que afecta y también afecta las economías de cada departamento. Lo que llegara a concretar obras como esta no es una cosa fácil, sino que se requiere de tomar la decisión política que la hemos tomado con la Intendencia de Florida en conjunto porque entendemos que es lo que se debe hacer en las actuales administraciones, buscar obras que generen durabilidad en el tiempo. Y esta es una de ellas. Ya ha sido probada, me decían algunos vecinos, ya ha pasado el agua por arriba. Y lo bueno que tiene este tipo de obra, recubrimiento de taludo en hormigón con carpeta asfáltica, es que cuando el agua baja la transitabilidad se da nuevamente de forma inmediata, sin dificultad.